Tanta duda por resolver y ya no sé quién No solo se queda por aparecer Más cinco segundos y no se vistaría en ningún lugar No hay preso a torcer y conozco bien Los que están conmigo por más que vendernos Los compromisos desde el inicio en que estamos acá Al mundo entero sin contarlo Cero buscando trenero que no va a llegar En cada terreno en dos años veremos Todo lo que quisimos lo hicimos real Ya, ahora no hay que demostrar Con tanto DM pa' colaborar Llegando la mente y llegando a la realidad Día y noche intentando olvidar Siempre corriendo para atrás Día y noche intentando ignorar Yeah, yeah, yeah Y veo más de lo mismo me voy a desprender Si hago algo muy distinto no encuentro lugar Falta ya dejar de idolatrar la calidad Falta verme y darme cuenta que no sé perder Ya no sé perder Ya no sé perder Hay tanto por resolver De la cabeza a pies Tanto por agradecer Tanto que falta por tener Tanto que falta por ver Tanta duda por resolver No solo se queda por aparecer Más cinco segundos sin hacer historia En ningún lugar No el brazo a torcer Y conozco bien Lo que están conmigo por más que vendernos Por compromisos Desde el inicio que estamos acá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah ¡Ch reporting! Mi derecha Sí Echa maíz Api Ch框 ¿Quién? Oh Jajaja Ayuda.